Cuando en la cuadra se prenden, uh la la Cuando se poncha y lo encienden, uh la la Chula y grifa con lentes, uh la la Cuando te pones caliente, uh la la Y por la cuadra huele, uh la la Aprende otro más, que aquí hay pa' más Si no alcanzas, ponte a ponchar Y uh la la Pues dale gas, que aquí hay pa' más Si no alcanzas, ponte a ponchar Hoy la güerita viene y prende bien Chucky que me sorprende Con los ojos colorados Perroloños no se venden Aquí el pedo está caliente Del estado más ardiente Puro saludo con señas Pa' la clica bien pendiente Zumba y zumba con el carro Por la cuadra, bien tu fosa Si la flaca trae los lentes Pues ya anda bien patrañosa Bien placosa, si es la cosa Por la tierra peligrosa Pura troca paletosa Tatuada y clica mulosa Yo los pelones hay con mota Pelan la verga, tú y tu flota Aquí los pepones lo rebotan Tienen envidia, se les nota Si me enculan bien grifotas Mami bien chula pero bien locota Por la cuadra huele Y por la cuadra huele Uh la la Aprende otro más Que aquí hay pa' más Si no alcanzas Ponte a ponchar Y uh la la Pues dale gas Que aquí hay pa' más Si no alcanzas Si no alcanzas Ponte a poncate y prende Si no transciende y sorprende Aquí no sobra Todo se vende No cague el palo Lo prende No más no se crean Muy verga Si no van cinco de reglas Si la cagas Ahí te observan Por el barrio Tenis cuelgan A ti te encantan Locote Y uh la la Uh la la Uh la la Tu cachón de yo Grifote Y uh la la Uh la la Uh la la Yo los pelones Hay con mota Pelan la verga Tú y tu flota Aquí los pepones Lo rebotan Tienen envidia Se les nota Si me enculan Bien grifotas Mami bien chula Pero bien locota Por la cuadra huele Uh la la Prende otro más Aquí hay pa' más Si no alcanzas Ponte a ponchar Y uh la la Pues dale gas Que aquí hay pa' más Si no alcanzas Ponte a ponchar Cuando la cuadra se prende Uh la la Cuando se poncha Y lo entiende Uh la la Chula y grifa con lentes Uh la la Cuando te pones caliente Uh la la Y por la cuadra huele Uh la la Aprende otro más Que aquí hay pa' más Si no alcanzas Ponte a ponchar Y uh la la Pues dale gas Que aquí hay pa' más Si no alcanzas Ponte a forjar Ponte a por la cuadra huele Gracias por ver el video.